Si mañana fuera la guerra, con guiar más contaría a Vietnán para su defensa. Las Fuerzas Armadas de la República Socialista de Vietnán contarían con 422.000 efectivos militares permanentes y 300.000 en reserva. Por aire, la Fuerza Aérea del Pueblo Vietnamita contaría con 32 cazabombarderos Sukhoi Su-30MKV-2 adquiridos entre 2009 y 2015. Adicionalmente cuentan con 12 cazas pesados Sukhoi Su-27SK, 144 cazas interceptores Mikoyan MiG-21PIS, 36 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-22. En febrero de 2020, Vietnán compró a Rusia 12 aviones de instrucción y ataque ligero Yak-130 por un monto de 350 millones de dólares para complementar y eventualmente reemplazar a su avión entrenador actual, el Aero L-39C Albatros. La defensa antiaérea de Vietnán está equipada con el sistema de largo alcance S-300PMU-1, misiles de medio alcance S-125 Pechora M-2 y misiles de corto alcance IGLA. Por tierra, el Ejército Popular de Vietnán contaría con 64 tanques principales de batalla T-90 SSK adquiridos a Rusia en el 2017. Además tienen en servicio a 900 tanques T-55, algunos modernizados al estándar T-55M-3, 70 tanques T-62 y 360 tanques tipo 59, que son una copia china del T-55, 150 carros de combate ligeros y anfibios tipo 63, 300 tanques de combate ligeros y anfibios PT-76, 200 carros de combate ligeros tipo 62, 600 vehículos de combate de infantería BMP-1, 600 vehículos de combate de infantería BMP-2, 650 transportes acorazados de tropas BTR-60 y BTR-70, 200 transportes blindados de tropas BTR-152, 300 transportes acorazados de tropas tipo 63, 100 vehículos de reconocimiento BRD-M2, 100 transportes acorazados de tropas M-113, la artillería está equipada con 300 cañones autopropulsados 2S-1 de 122 milímetros, 200 cañones autopropulsados 2S-3 de 152 milímetros, 700 lanzacohetes múltiples BM-21, 400 lanzacohetes múltiples BM-14 de 140 milímetros, 100 sistemas antiaéreos autopropulsados ZSU-23-4 Shilka, 100 cañones remolcados de 152 milímetros D-20, 500 cañones remolcados de 130 milímetros M-46, 900 cañones remolcados de 122 milímetros D-30, y 100 puestos de lanzamiento de misiles SS-1, Scud, B, C y D, con alrededor de 2.000 misiles en servicio. Por mar, la Armada Popular de Vietnam contaría con 6 submarinos de la clase Kilo, proyecto 636M, que son la versión más avanzada de la clase Kilo, equipados con los misiles antibuque 3M-54 Club, que tienen un alcance máximo de 220 kilómetros. 5 fragatas antisubmarino clase PTA, equipado con lanzacohetes antisubmarino RBU-6000, y 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. 4 modernas fragatas multipropósito clase GEPAR, equipados con misiles antibuque KH-35, misiles antiaéreos 9K-33 OSA, y lanzacohetes antisubmarino RBU-6000. 8 corbetas misilísticas clase 1241.8 Molnilla, equipado con 16 misiles antibuque HK-35 URAN-E, y 4 misiles antiaéreos IGLA-M. 6 corbetas misilísticas clase Tarantul I, proyecto 1241.RE, equipados con misiles antibuque P-15 Thermit. 2 corbetas misilísticas clase BPS-500, equipados con 8 misiles antibuque URAN-E, KH-35. 8 patrulleras misileras clase OSA-2, equipadas con misiles antibuque P-15 Thermit. 6 patrulleras misileras Proyecto 10.412, equipadas con 16 misiles antiaéreos IGLA. 10 patrulleras costeras antisubmarino clase Turia, Proyecto 206M, equipados con 4 torpedos UZ-80 y cargas de profundidad. Tienen además un poderoso sistema de defensa de costa, K-300P Bastión P, con 10 lanzamisiles y 40 misiles supersónicos antibuque P-800 Onyx. Estos misiles tienen un alcance máximo de 300 kilómetros. Adicionalmente, cuentan con un sistema de defensa de costa, basado en los misiles soviéticos P-15 Thermit. Y en la aviación naval, tienen servicio a 7 helicópteros de guerra naval, Kamov Ka-28. ¡Suscríbete!